Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radioportales de Valparaíso. Queridos auditores, los saludamos, bienvenidos a nuestro Revelando de este día miércoles. Estamos en Radioportales de Valparaíso en el horario habitual de 6 a 7 de la tarde, sin prejuicio de que estamos grabando vuestras contertulias del miércoles, cada uno desde su casa, observando las normas de comportamiento, de comportamiento, si bien digo, de distanciamiento social. Es muy temprano para nosotros. Así que puede que alguna noticia importante se nos quede en el timpero. Como dije, estamos en nuestro Revelando. Oficialmente por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Gracias a Marco Antonio Leblán, al que hace muchísimo tiempo que no veo en persona. Y gracias a Radioportales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, la radio que ha seguido transmitiendo, que ha transmitido ininterrumpidamente durante 60 años, gloriosos años de nuestra Radioportales, desde el centro del puerto principal, ahí en la Plaza Aníbal Pinto, resistiendo cualquier embate. Saludos a Luis Salinas, saludos a Mario Salazar, desde donde estén en este minuto y bueno, ya en la tarde haciendo los turnos correspondientes en Portales. A cuidarse todos. Quisiera comentarles, ya vamos a saludar a nuestros auditorios, quisiera comentarles y recordarles que nuestras opiniones son de nuestra exclusiva responsabilidad, opiniones y comentarios son de nuestra exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente ni a Fosfara G, ni a Radioportales de Valparaíso. Quiero dos minutitos nada más saludar con muchísimo cariño a nuestros auditores, a los del hemisferio norte y a los del hemisferio sur, deseando que se encuentren muy bien y que sigan con las normas, observando las normas que a ustedes del norte les han impuesto a sus gobiernos y a nosotros los del sur los nuestros. Dicho todo eso, aunque yo sé que luego va a haber un saludo más fraterno, quiero saludar a nuestro contertulio del día miércoles, pues a Daniel Arellano, buen día. Hola Pilar, muy buenos días, buenos días auditores de Radioportales, Radioportales en este mes de la Radioportales, que está de aniversario. Así es que un saludo a todos los portalianos y a todos los auditores, obviamente, de esta radio que, tal como lo dices tú, no ha cesado de transmitir en los últimos 60 años, lo que está súper bien. Así es que, bueno, y estamos enfrentando un miércoles 10 de junio bastante particular, diría yo, y fíjate que me gustaría mencionar los temas de los cuales me llaman la atención en este momento. Siendo que hay muchos temas que están en la prensa y en otros medios de comunicación, los titulares, porque el resto no vale la pena leerlo, quiero destacar algunos. El primero, y me gustaría que lo comentáramos después, es este conscripto que fue atropellado en Puerto Montt. Después el otro, esta jueza que declara que un niño tiene dos madres, que lo encuentro curiosísimo. Los fiscales fuera de control. Este curioso incidente que ocurrió en Concepción, lo que es rarísimo. La preocupación por los asesinatos por encargo. El tema que me importa mucho es la informalidad del empleo en Latinoamérica. Y efectivamente, aquí en el país, la destrucción de los puestos de trabajo que fueron creados en los últimos dos años. Otro tema que lo encuentro, pero casi de farándula, estas diferencias que tiene Carmen Frey con el Ministro de Salud. No sé si las viste. Sí, sí, comentario. El encuentro patético. Sí. Y algo que también es interesante es la famosa ley de la jibia, que es el reclamo a los pescadores. Ah, ya, ok. Es que es también un tema que merece ser comentado, o por lo menos, si no tenemos el tiempo, se lo planteamos a los auditores para que lo lean en su, ya sea en internet o en alguna otra forma, pero interiorizarse porque son temas que están dando cabida a conversación. Y además a disturbios, porque los señores pescadores intentaron tomarse la avenida España y causar más destrozos en estos tiempos. Pero sí, me parece bien como tema, muy bien. Oye, y el otro tema que también está bastante candente, diría yo, es este cambio del Ministerio de la Mujer. Lo encuentro también patético. Y lo que me preocupa mucho, muchísimo, es, aunque no nos afecta, sí, nos va a afectar nosotros indirectamente, estas expropiaciones que empezaron en Argentina. Ah, sí. Tema que nosotros conocemos muy bien. Y los más viejos, por lo menos, tú no porque no hayas nacido, pero los más viejos, sí, lo conocemos perfectamente, el tema de las expropiaciones y en qué es lo que termina. Sí, sí. Entonces, eso es un encuentro muy, muy dramático. Y en cuanto a las efemérides, fíjate que me llamó la atención dos. Una, que un 10 de junio se emite por primera vez la señal de SOS. Ah, sí. Y exactamente, el año 1909. Ya. Y en 1943, un periodista de origen húngaro, Laszlo Josef Viro, patenta el bolígrafo en Argentina. Y de ahí viene su nombre, Virome. Virome, que el Virome, para los auditores, para los argentinos, es el lápiz vic nuestro. Me entiendo hoy día, de por qué le dicen Virome. Pero, claro, bueno, ahí lo vamos a comentar, porque en realidad son curiosidades, que es bueno, eso, cuando te encuentras con un amigo, y tú sabes por qué Virome se llama Virome? Sí, muy bien. Esos son conocimientos inútiles, pero que generan conversación. Claro que sí. Bueno, partamos por esto, ya que es muy corto, porque efectivamente este periodista de origen húngaro, estaba muy molesto, porque siempre se le trancaba la lapicera cuando tomaba notas. Y en Wikipedia, si se meten ustedes, ahí van a encontrar toda la historia, que es bastante curiosa. Pero este periodista, que, como lo dije, de origen húngaro, emigró a Argentina, y el año 1943, junto con un amigo, que se llamaba Juan Jorge Meine, inventaron, ¿no es cierto?, y desarrollaron este famoso bolígrafo, y le pusieron Virome, porque Viro era el apellido de este periodista, y Me es en las dos primeras letras del apellido de su socio, de Juan Jorge Meine. Así que, Virome. Así que, y... Muy intento, ¿ah? Muy intento. Pero súper, yo creo que la ha solucionado la vida a mucha gente esa. Claro que sí, y siguen reinando los famosos lápices, ¿ah? De todas maneras, claro. Sí, sí. Estaba yo en el colegio, me acuerdo que estaba, no sé, teníamos como un octavo básico, para nosotros tener un lápiz de pasta era como un sueño. Pero claro, en esa época uno tenía que tener la visera, y estas lápices de tinta china. Sí. No sé si a ti te tocó escribir con tinta china. No, no me tocó, yo lo he hecho después por sofisticación, pero no, nosotros escribíamos con lápiz de mina el famoso Faber número 2, nada de mina, nada más, pero queríamos escribir con lápiz de pasta, y tener un pique en la mano eran palabras mayores, mucho tiempo después, claro, sí, bueno, todo cambia, ¿no? Y esto es curioso, porque tú, claro, vas aquí a cualquier librería aquí en el norte, o hablemos, hablemos de, de Chile, excepto Punta Arenas, porque en Punta Arenas, si tú quieres un lápiz de pasta, tienes que pedir una birome. Ah, en Punta Arenas, claro, en Punta Arenas, eso es influencia argentina. Claro que sí. En Punta Arenas, los lápiz de pasta son las biromes. Ah, mire, tampoco sabía yo que tenían, habían adoptado la costumbre argentina. Sí, y también en Punta Arenas, tú no vas a comprar dulces, compras confites. Todo eso, ¿también es argentino? También es argentino, exactamente. Ah, mire, ya, bueno. Bueno, ese es el cuento con la birome, así es que, ya, es un conocimiento inútil más que uno se mete en la cabeza, pero que permite generar una conversación, mire, ya llevamos como tres minutos hablando de la birome. Vemos ya, el saber no ocupa lugar, decía mi padre, ya. Exactamente. Bueno, oye, vámonos con el lamentable noticias de este conscripto, que fue atropellado en Puerto Montt, el soldado concripto, Hugo Muñoz Sotomayor, a quien le enviamos unas condolencias a su familia, lamentando este incidente, y que, como tú sabes, fue atropellado por una persona que no se detuvo, cuando lo hicieron parar, no más. No, claro. Entonces, lo encuentro, pero terrible, es decir, este joven, 20 años, haciendo servicio militar, no sé si voluntario o por lista, lo más probable es que sea voluntario, y que muere, digamos, atropellado por un imprudente, con un imprudente. Exactamente. Y el hombre, el autor de esto, está detenido, y lo más probable es que salga libre en un par de días más, no más. Pero de ahí a que se haga justicia, la verdad que lo veo complicado. Yo también lo veo, a ver, yo creo que el tipo es homicida, derechamente, porque uno entiende la historia, el mono, de un accidente del tránsito. No hay solamente culto de negligencia, no falta de negligencia, claro. Pasarse una luz roja, chocar una puerta, sí, eso uno lo entiende, eso es un cuasi delito. Pero el atropellar a una persona que está controlando en carretera, o que está controlando en ciudad, eso no es un cuasi delito, es un delito de homicidio. Por ende, el caballero este, es un homicida al que mató al cabro militar. Yo supongo, supongo que, espero que tenga la asesoría legal correspondiente al militar, en su condición de militar, y en su condición de ser humano. Si es así, al fulano deberían condenarlo por homicidio. Mira, desgraciadamente hay malos precedentes al respecto, porque también hubo un caso de un distinguido honorable, que también mató a un carabinero, que estaba haciendo un control en la ruta, y ahí está. Sí, incluso llegó a ser presidente del senado. Exactamente. En los regímenes, en los países normales, en los países donde las normas son claras, tienen que respetarse, y hacerse respetar, eso sería un homicidio. Lo del fulano este que atropelló al chico militar, cuyos funerales, entre paréntesis, fueron ayer en Talcaue. Exactamente, sí. Mire, qué pena más negra, a mí me dio muchísima pena, porque esa familia entregó a ese niño al Estado de Chile, no es que al Ejército, lo entregó al Estado de Chile para terminar su formación, y el cabro cumpliendo funciones que no son las habituales de un militar, que son funciones excepcionales por el estado en el que nos encontramos, murió. Murió. No digo que la muerte de los carabineros que están controlando el tránsito sean habituales, no, por supuesto que no, pero están cumpliendo con una labor que es de su formación, que forma parte de su trabajo. Este tipo militar estaba haciendo algo que estrictamente no le correspondía hacer, lo hacía por excepción, y por excepción murió. Lo siento mucho, yo también quisiera trasladar mi sentimiento real, real, a la familia de este niño, a su madre, a su padre, lo encuentro terrible, terrible, y ojalá que al homicidio lo condenen con la pena que corresponde, la pena de homicidio, que significa prisión, punto. Claro. Oye, y fíjate que eso me permite también desgraciadamente relacionar el incidente que ocurrió en la octava región con esta patrulla de infantes de marina que estaba controlando también el toque de queda y hicieron detener un vehículo que no obedeció, les tiró el auto encima, uno tuvo que saltar para no ser atropellado, acto seguido, uno de ellos disparó un balín de goma con una escometa antidisturbio al auto, que obviamente no le hizo nada, y otro disparó con una bala de fogueo al aire, y bueno, este hombre se dio a la fuga, el conductor, pero lo curioso de todo esto, señores auditores, pues para que vean lo ridículo de la situación, estos tres marinos fueron a dar cuenta a la comisaría de carabineros, a dar cuenta de esta situación, dejar constancia. El carabinero, cumpliendo sus funciones, obviamente llamó al fiscal, y el fiscal le ordenó al carabinero tomarles declaración en carácter de imputados, entonces resulta que estos que iban a ser víctimas pasaron a ser victimarios, pero esto no terminó ahí nomás, porque obviamente se fueron por recursos de protección a la corte de apelaciones de la octava región, la corte de apelaciones le encontró razón, y ahí la fiscalía, junto con el fiscal nacional, fueron a la corte suprema, y la corte suprema revocó, o es decir, anuló lo que había dicho la corte de apelaciones de Concepción, y estos tres marinos quedaron en carácter de imputados. Claro. Entonces, es súper curioso este asunto, entonces la verdad que, bueno, uno puede empezar a sacarle punta al lápiz con esto, y empezar a pensar, bueno, ¿qué están haciendo los marinos en la calle, cuando obviamente no tienen el respaldo, ni de la justicia, ni del Ejecutivo, para cumplir con sus funciones? Bueno, esto se ha discutido muchísimo, bueno, se discutió desde el estallido delictual del 18 de octubre. Bueno, claro. Porque la medida política de este gobierno, y digo este porque el FED que lo decretó en octubre, no es una opinión peyorativa, la medida de este gobierno fue declarar un estado de excepción constitucional, que me parece bien, si está establecido la constitución, si no inventó nada, no inventaron nada. El punto es que se discutió en ese minuto, y se sigue discutiendo hoy día en tiempo de peste, que las fuerzas armadas pueden salir a la calle, por supuesto, en todos los países del mundo lo hacen, en todos, en todos, salen a la calle en forma excepcional para controlar el orden público, porque son circunstancias que sobrepasan a las policías, pero tienen que salir a la calle con facultades, o sea, es que si no, es como ridículo. Cuando yo escucho a la cantidad de gente estúpida, irresponsable, que en los días de toque de queda hace fiestas, que sale a la calle al tonteo, a la marihuana, a la cocaína, al copete, digo yo, bueno, esa gente no tiene nada de responsabilidad, no la tiene, para nada, y no teniendo responsabilidad hace que los militares en la calle estén como paseándose nomás, y entonces llegan un montón de ignorantes también, alcaldes muchos, de estos del matinal, del faranduleo, muchos alcaldes que dicen, yo quiero a la fuerza pública en la calle, pone para que la quiere, no son capaces de respetar a la fuerza pública, o sea, es re fácil esta historia, es re fácil, pero resulta que la historia no puede ser así, y se da así, entonces yo después quiero que comentemos el tema de Estados Unidos de Norteamérica, porque, ¿qué hiciera su opinión con respecto a la cuestión de los policías ahí? Bueno, ahí las policías, obviamente tú sabes que son estatales, y más que estatales, son casi por condado, entonces es bastante, y efectivamente el alcalde tiene, el control de la policía, pero también es el responsable, es decir, el alcalde es, por ponerlo en términos norteamericanos, es el sheriff, él cumple con todas esas funciones, y obviamente también asume las responsabilidades del caso, pero aquí lo que me preocupa a Pilar, aquí en Chile, es lo siguiente, que efectivamente, como dices tú, los militares salen a la calle, de acuerdo a una orden que corresponde, que es constitucional, sin facultades, y entonces, al primer incidente, tampoco cuentan, digamos, con el apoyo de la justicia, entonces, esta, a ver, yo estoy pensando que existe, en este momento, incluso, y estoy elucubrando, este es un, en mi opinión, y es una idea, no más, no tengo mucho fundamento, pero aparentemente, el ejecutivo y el judicial estarían coludidos, para tener a estos militares en la calle, sin que no hagan nada, de tal manera de callar las voces, ¿no es cierto?, que se, para que se controle el orden público, se controle la pandemia, etcétera, etcétera, pero, salgan, pero no controlen mucho, o mejor no hagan nada, ¿ah? Sí, entonces, ante esas circunstancias, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, si no hay que hacer nada, tampoco no hay que decir nada, entonces, yo creo que, desde esa perspectiva, y ahora, ex post, lo que hicieron estos marinos, en Concepción, de ir a dar cuenta a carabineros, fue un error, y también fue un error, el de carabineros, decirle al fiscal, es decir, mejor no decir nada, mejor decir nada, pero al no decir nada, ahí viene lo peligroso, porque eso se empieza a actuar, por otros lados, y ahí, eso es lo que no corresponde, y que eventualmente, se puede llegar a eso, dado que, los que tienen que actuar, no lo hacen. Sí, esto, esto que pasó en Concepción, esto que pasó, con el militar, en Puerto Montt, esto que ha pasado, varias veces, durante este periodo de peste, relacionado con las fuerzas armadas, y controlando el orden público, en la calle, en el estado de excepción, entre determinadas horas, ojo, ha demostrado, que aquí hay un tema, como pernicioso, hay un tema, como que está, voy a leer una palabra muy seria, pero está como medio degenerado, medio desvirtuado, el ejecutivo, tiene la facultad, de decretar estado de excepción, constitucional, observando la constitución, por supuesto, y de poner a militares, específicamente, en las calles, y con el cargo, que le corresponde, a cada jefe de zona, eso es así, pero, la constitución política, entrega, a esas autoridades, las herramientas necesarias, precisamente, para controlar, el orden público, si esas personas, están en la calle, sin poder controlarlo, la verdad, es que su función, es solamente, es persuasiva, y, yo entiendo, si esto es como, lo que pasa con carabineros de Chile, cuando, en tiempos de normalidad, constitucional, detienen a un fulano, y el fiscal, lo manda para afuera, o el juez de garantía, perdón, lo manda para afuera, finalmente se cansa, y la gente, también se cansa de denunciar, y la gente, se cansa de muchas cosas, y como usted dice, ahí hay un efecto peligrosísimo, ahora, yo quisiera comentarle, esta actitud, de los fiscales, esta actitud, del ministerio público, y esta actitud, de los tribunales de justicia, que no lo hacen todos, ah, no son todos iguales, pero, la norma, es que sean muy parecidos, es una actitud, que viene entregada, desde los universitarios, y desde los hogares, es una conducta, ideologizada, por sobre la norma jurídica, la norma jurídica, Chile tiene un sistema, que permite a un juez, aplicar la norma, en cierta escala, con cierta gradualidad, el sistema, le da comillas, esa libertad, bueno, ellos usan esa libertad, ideologizada, el tema, el tema, el tema Pilar, yo concuerdo contigo, el tema está aquí, esta permisividad, que tú hablas, esta indolencia, ¿no es cierto?, efectivamente, aquí hay una cosa, que es real, y que es propia, es de la vida, no es una cosa, que es imaginaria, no, esto es real, el poder, cuando, lo ejerce una persona, o lo ejerce una institución, y deja de hacerlo, ese poder, no desaparece, ese muta, y se va, a otra parte, son otras personas, que empiezan a ejercer el poder, es decir, esto es igual que la energía, no se pierde, se transforma, entonces, cuando el Estado, en este caso, no hace uso, de sus atribuciones, para contener la violencia, y no hace uso, de esta facultad, que tiene, de tener, no es cierto, el predominio, de la fuerza pública, cuando, 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 definitivamente, no hace uso de ello, ese poder, se va a otro lado, y en este momento, a mi juicio, ese poder, poco a poco, se está yendo, hacia grupos, ligados, con, con la droga, en donde, efectivamente, ellos tienen la fuerza, en este momento, y, tienen el control, de varias situaciones, entonces, cuando, el Estado, no hace uso, de esta facultad, de tener, la exclusividad, del control, de la fuerza, bueno, esa fuerza, se va a ir, para otro lado, oye, que es, que es, que es la situación, que mejor lo grafica, México, yo estaba pensando, en Colombia, pero claro, en México, en México, yo creo que está, un poquito más consolidado, entre comillas, lamentablemente, lamentablemente, pero, pero es así, en México, yo creo que hay una buena parte, no me atrevería a hablar de porcentaje, porque nunca he estado en México, pero por lo que se lee, ¿no es cierto?, hay una buena parte del poder, del uso de la violencia, del uso de la fuerza, no está en manos del Estado, está en manos de grupos, que son absolutamente, fuera, fuera, fuera de todo, fuera de la sociedad, claro, ellos tienen su propio Estado, es que es lo que usted dice, como el, como el, a ver, como el poder político, lo hace mal, lo hace mal, no quiere, se corrompe, además, no quiere hacerlo, y se corrompe, y, y, y por esta cuestión popular, será de que, tengo que tener votos, tengo que ganar adeptos, hay ciertas cosas que no hace, entonces, claro, ese poder, la facultad para hacer cosas, para resolver problemas, se la toma, se la toma por sus manos, los narcotraficantes, a quienes les interesa, por supuesto, traficar su droga, a traficar personas, etcétera, etcétera, y, claro, muchas veces, y lo encuentro tremendo, y espero que en Chile nunca pase, por eso yo miro con cierto temor, la Araucanía, ¿quién es, a ver, quién soluciona muchos de los grandes problemas, de ciudades, de pueblos, del Estado más, como no tan, no tan, no tan conocidos en México? El narco. Sí, oye, Pilar, debo interrumpirte, porque llevamos 23 minutos, 45 segundos, y tenemos 15 segundos, para comentar la canción, que vamos a poner, en la pausa musical, y yo, estábamos pensando en Rod Stewart, y la canción, Forever Young, que la podemos comentar, a nuestro regreso, ¿te parece? Bueno, señores auditores, los dejamos por unos segundos, con Rod Stewart. En Radio Portales de Valparaíso, estamos presentando, Revelando, es presentado y auspiciado por, Asofar Agil, Asociación de Oficiales, de la Armada de Chile, en Retiro, Asociación Gremial. Señoras auditores de Radio Portales, hemos regresado, en este segundo bloque, de nuestro programa, Revelando, este día, miércoles 10, en el que, junto a Pilar Soberado, Soberado, ¿quién les habla? Daniel Arellano, tenemos el agrado, de estar con ustedes, en esta, hora, que se nos hace, muy corta siempre, y, tenemos que, horario, Sí, exactamente, algo, hagamos una protesta, para conseguir más tiempo, ¿te parece? ¿Sabe lo que podemos hacer? ¿Podemos ir a amarrarnos, allá a la, a la red? Una toma en la radio, podría ser, ¿no? No nos moderamos, ¿qué tal? Exactamente, sí. Sería buena idea, ya, yo lo apoyo. Pero una protesta de dos, parece que no, no, no va a ser muy efectiva. Oiga, no, pero como gente es ignorante, le apuesto que si nosotros nos amarramos, nos empiezan a apoyarnos, nadie va a saber por qué, pero van a empezar a gritar, nos van a apoyar, acuérdense que abajo, hay vendedores de marihuana, de cocaína, están mis amados perros, que es lo único que quiero de ahí abajo, que nos apoyarían, no, apuesto, te apuesto, así que podemos ir a amarrarnos. Propongamosle a Juanita una toma pacífica. Ya, vale, ya, yo se la propongo, para que no digan que fue usted. Bueno, por eso, bueno, y volviendo un poquitito a la, a esta canción que acabamos de escuchar, de Rod Stewart, Forever Young, y es una canción que me gusta mucho, porque la letra la encuentro muy, muy buena, porque habla, ¿no es cierto?, de, de un padre que le dice a su hijo, oye, ¿qué es lo que pasa?, y cuando tú vas creciendo, etc., la letra es muy horita, en una de esas las podríamos comentar en un próximo programa, junto con la canción, porque vale la pena, y este, este Rod Stewart para mí en realidad fue un descubrimiento, yo lo descubrí más bien tarde, diría yo, pero es un artista extraordinario, medio extravagante, con sus tenías, con sus cosas, pero el tipo es extraordinario. Pero yo creo, fíjese, yo estoy de acuerdo con usted, a mí de los ingleses, de los del Reino Unido, mejor dicho, de la Gran Bretaña, para no ser precisa, no es el que más me gusta, pero no me vaya a decir usted, yo creo que no se va a poner, las mejores bandas de música, vienen del Reino Unido, y los cantantes destacadísimos, es verdad, que hay estadounidenses, pero las mejores bandas, con una formación exquisita, son del Reino Unido. Bueno, lo que pasa es que en el Reino Unido, en Inglaterra, en Escocia, etc., el artista es muy valorado, es decir, tener un pariente artista, ya es lo top, lo máximo. Y fíjate que es bien curioso, porque también se da en Alemania, y te lo comento, porque días atrás estábamos viendo, un asunto de un pariente, y le preguntamos, oye, ¿qué pasa con tu hija, que está en Alemania, hace no sé cuántos años, ya como 20 años, y ella no tiene la nacionalidad alemana? Entonces, la respuesta es que no, lo que pasa es que en Alemania, los artistas son caso excepcional, así que a ellos les permiten estar todo el tiempo que quieren, sin ningún problema. Ah, mire. Es decir, hay una consideración especial para los artistas, en Alemania y en Inglaterra, yo creo que es algo similar. Entonces, esa es la razón por la cual, tienen tan buenos artistas. Mire, yo de la Alemania no tenía idea, pero lo de Inglaterra sí, sé que la calidad, es como el tema de los actores, esa formación de teatro que tienen, que no es la estadounidense, ¿por qué las películas inglesas, las series inglesas, las obras de teatro, son unas puestas en escena de lujo, sin estrivencia, sin toda la faramalla de Hollywood? Bueno, porque en los colegios, en los colegios, los niños, tienen clases de lo que le llaman drama, es decir, le hacen clases de actuación. Bueno, ahí está, ahí está. Entonces, obviamente, ahí les pilla la parte artística, y obviamente, desarrollan toda una disciplina para eso, que es muy buena. Claro, mire, yo soy muy de, a mí me gusta mucho la novela negra, y las series negras, policiales, y las que más me gustan, desde hace muchísimos años, son las inglesas, el doctor, el inspector Morse, Louis, Prime Suspect, son todas, porque es tan diferente ver la lógica inglesa, además, hablaban en este tema de inglés, pues, no como el inglés estadounidense, perdón, pero que no tiene nada que ver, y con pura sangre, en el caso hollywoodense, y con esas cuestiones armadas, esa escenografía falsa, como la noche oscura, a diferencia de lo inglés, de inglés, que es de lujo, habrá sangre, pero es distinta, hay un argumento, hay una lógica, hay elegancia, al trabajar, ah, no, 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 bueno, y eso en el arte escénico, pero además en la música, no me digan, Simply Red, el mismo Tom Jones, Rob Stewart, Queen, los Rolling Stones, no son un lujo. No, son gente que efectivamente ha marcado, ha marcado tendencia, ha marcado una moda, y la han exportado, así que en realidad, vale, vale, vale la pena. Oye, a propósito de series, hay dos series que son muy buenas, claro, ya no están en Netflix, una es la serie de los Tudors, que ya lo hemos comentado en otras oportunidades, y por qué se me vino a la mente, porque un 11 de junio, o sea, mañana, Enrique VIII se casa con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos. Esa fue una tremenda alianza. Claro, la primera de sus seis mujeres, y se divorcia y se casa con Ana Bolena. La verdad que la historia de Enrique VIII es bien interesante, y en esta serie de los Tudors, se ve, digamos, con todo su dramatismo, y permite entender la parte humana, entre comillas, de cómo funcionaba esa sociedad en esa época. Sí, sí, hay que verla con el prisma de esa época. Exactamente. Eso en cuanto a Enrique VIII, que mañana se casa, esto fue el año 1500 y tanto. A mí me gustó, a mí me gustaba la historia de Enrique VIII con la Catalina de Aragón, porque no me quiere unir a las grandes rivales. Bueno, claro, exactamente. Y tú sabes, bueno, Catalina de Aragón había sido casada con el hermano mayor de Enrique VIII. Sí, pues sí, todo esto era una avianza estratégica. Todo un tema súper, súper interesante. Oye, y la otra serie que te quería comentar es una que, no sé si la dieron o no por Netflix, o si llegó aquí a Chile, que es del MI6, el MI6. es el servicio secreto inglés. ¿Qué se llama? Es muy, muy buena, es una serie extraordinaria. Ah, la voy a registrar, no, no tenía idea. ¿Y usted cree que la vio en Netflix? No, esa, esa, me la encargué a Estados Unidos, la verdad. Ah, no, no, no de que corre con ventaja en vosotros, pobre pueblo, no, no, no vale. Pero bueno, aprovechando las circunstancias que tuve, me la trajeron, que fue muy, muy buena. Está bien. Bueno, ojalá, voy a ver, si es que hay algo en Netflix, como esa que me recomendó, y le voy a hacer caso como cuando seguí su consejo en lo del Vietnam. Ah, sí, muy buena. Del Vietnam, fantástico, fantástico. Bueno, así que eso, eso es, vale, vale la pena comentar. Oye, pero aprovechemos a saludar a nuestros auditores de Chile y del mundo, ¿no? Sí. Comenzando por el Principado de Asturias, los nuestros fieles, fieles radioescuchas. Llegó, llegó el verano a Asturias, ¿ah? Ah, mira qué rico, qué bueno. Mire, dice pronto, porque en Asturias calor, calor, estrictamente, nunca hace mucho, es como el sur de Chile nuestro, lo hemos comentado, pero hace calor. Y quedamos, y quedamos en espera de la, de la tarea de Eduardo Llano. del pueblo de Corao. Pero no, la tarea de, si la tarea sobre él la tengo medianamente pendiente, la de Corao, ya le dije cuál es el tema que tengo pendiente. sí, lo tengo claro. Ya, ya. Pero bueno, es que nuestros auditorios yo creo que están en espera de este, de este resultado, que es tan importante. Yo le voy a dar una, una clase magistral, pero le tenés que hablar yo sola, no. O sea, usted me hace que un problema. ni un problema. Ya, muy bien. Oye, el, bueno, y saludar a nuestros auditores de, del Principado de Asturias, de Madrid también. Claro. De Barcelona, que eventualmente vamos a tener ahí también algún radio escucha. Y, obviamente, de Chile, del norte y del sur. Saludando también a nuestros marinos que vienen navegando en la fragata Prat y la torre, que ya zarparon de papete, deberían estar próximos a recalar a Valparaíso. Ah, estaban en Tahiti. Sí, sí, exactamente. Fueron a regastecerse. Ahí me comentaban que pasaron solamente a regastecerse de petróleo y víveres, etcétera, pero no bajó nadie a tierra por el tema de la pandemia. Entonces, tú comprenderás que estar a Tahiti, llegar a Tahiti y no poder bajar a tierra es como una nata. Debería ser una depresión. Pero, claro, exactamente. Claro, bueno. Así es, y también a nuestros auditores de Canadá, de Gran Bretaña y de Estados Unidos, que siempre están pendientes. Y fíjate, no les hemos dado tarea, y tampoco a nuestro corresponsal de Indonesia, que sabemos que está trabajando, que siga trabajando Ronald ahí en Indonesia. Porque a ver si yo le iba a preguntar precisamente por nuestro corresponsal de Indonesia, que tiene pendiente lo de Comodo. Yo a mí es que me impresiona tanto ver esos seres prehistóricos. Sí. Y como él, más que viva ahí, pero está en un país al que pertenece la isla esa. Y a lo mejor le podríamos dar un encargo. A los asturianos ya quieren el encargo fotográfico de ellos, de eso se van a encargar ellos. Perfecto. Decorado el pueblo de Don Eduardo ya no. Pero podríamos hacerle un encargo a los otros, a los auditores de Estados Unidos. ¿Cómo no? Miren que en estos tiempos medios revolucionarios que tienen ellos, podríamos, no revolucionarios, revueltos, podríamos saber qué pasa por allá, un testimonio de primera fuente. Un testimonio de primera fuente, claro que sí. Siempre es bueno. Oye, de Madrid, hubo una gran protesta en Madrid en este momento. La estaba viendo ahí, que por la muerte de este señor Floyd en Estados Unidos. Sí. Entonces, una gran protesta, y había un español indignado, que por qué estaban protestando por la muerte de este señor en Estados Unidos, y nadie decía absolutamente nada con los 40.000 muertos que tienen con el tema de la pandemia. Sí, claro. Entonces, no. Es que ese tema de la muerte de Floyd, pero Floyd es un tema que es absolutamente político y de conveniencia. Exactamente, claro que sí. Yo le dije a una analista negra, una estudiosa, una profesional, una doctora, y decía que a ella le llamaba tanto la atención que, para desgracia de su raza y de su pueblo, para desgracia de su pueblo, perdón, son los únicos que andan idolatrando a oficinos, porque se puede entender que se dirigen todos los guardos contra la policía que lo había muerto. Sí, está claro, y ese policía tiene que ser juzgado y tendrá que ser condenado. Por supuesto, a lo mejor homicidio involuntario, o homicidio realmente, ya, como fuere. Eso es una realidad. Pero uno no puede acentrar a las alturas a una persona por ese solo hecho, como los mártires, como Catrillanca. Claro, exactamente. Yo también quisiera que el soldado muerto en Puerto Montt fuera un héroe, un héroe también, pues. No, pero sí. Un héroe defendiendo, controlando el orden público, sirviéndonos a nosotros. Así que el tema de Floyd es un tema absolutamente político. Y, lamentablemente, esta gente, los afroamericanos, se refosilan en esa miseria y en ese asistencialismo odioso que tiene el Estado norteamericano para con ellos, que como los considera, y lo voy a decir así, como los considera de segunda clase, los cuida como guaguas. Bueno, de hecho, hay un testimonio de una mujer de color que dice exactamente lo que estás diciendo tú. ¿Hasta cuándo nos victimizan? Bueno, ¿ves? Entonces, yo no me considero de segunda clase ni víctima de ninguna cosa. Yo soy ciudadana norteamericana y hago lo que yo estimo conveniente, de acuerdo con lo que me entrega este país, y no espero asistencia a absolutamente nada. Pero hay un tema de victimización que, mira, yo no sé si es humano o no, pero la verdad que da mucho a pensar. Y en esto, de una u otra manera, siempre llego a exactamente lo mismo. Como estas pulsiones de las cuales hablaba Sigmund Freud, que esta pulsión de muerte, Thanatos, como la llama él, que aparentemente tenemos permanentemente en nuestro inconsciente y que nos lleva a nuestra propia autodestrucción, lo que es bastante ridículo. Pero, bueno, Freud da una explicación a eso. La verdad que no estoy muy de acuerdo con ello, pero la evidencia parece que le da la razón. Es decir, buscamos nuestra propia autodestrucción. ¿Por qué? Aparentemente porque tenemos en el inconsciente esta pena, entre comillas, de muerte, que en algún momento nos va a llegar la muerte. Es decir, nos vamos a morir. Entonces, esto nos tiene absolutamente angustiados y eso nos lleva también a nuestra propia autodestrucción, lo que es bastante ridículo cuando uno tiene que ir a conforme. Si uno se va a morir, está claro, pero eso no significa que uno se va a morir antes de lo que corresponde. O se va a morir de a poco. Exactamente. Claro. Por ejemplo, a mí me impresiona eso de la postura afroidiana, a mí un día relacionándolo con un tema de la droga, y decía, bueno, por eso precisamente hay gente que se va suicidando de a poco. ¿Ah, bien? Claro, la gente que consume droga de alta pureza, digamos, se suicida de a poco. Está jugando con la muerte todos los días. Exactamente. Claro. Bueno, Freud también da una explicación al tema. Esta angustia que nosotros tenemos por la vida, que nos lleva precisamente a tratar de evadirnos de los problemas que tenemos que enfrentar diariamente, y una de esas formas es la droga. Pero, por otro lado, está la postura, una postura, diría, bastante más positiva, y que viene de las filosofías orientales, en las cuales uno dice, oye, conforme hoy día amanecí, sigo vivo, tengo que disfrutar este día, y tengo que disfrutar la vida al máximo. Porque mañana, no sé qué va a pasar mañana. Sí, es verdad. Entonces, es muy cierto eso. Entonces, uno no solamente tiene que vivir la vida, sino que también tiene que proyectarse para vivir más días y proyectarse al futuro. Es decir, uno no tiene por qué estar pensando en la muerte. No. Entonces, es una actitud mental que hay que tener, y tenerla absolutamente clara. Es decir, vivir hoy y proyectarse para vivir mañana, pasado mañana, y pasado pasado mañana, y el próximo mes y el próximo año. Así de simple. Así debería ser. Bueno. Pero, bueno. Oye, Pilar, llevamos 15 minutos. Ya. Vámonos a este tema que a mí me tiene muy preocupado. Lo tiene atravesado. Me tiene atravesado. Me tiene atravesado porque lo encuentro que es un atropello a la razón. A ver. Y además, un atentado contra ese pobre niño, que en este momento una juez dijo que ese niño tenía dos madres. Sí. ¿Te puedes explicar todo eso? No. Bueno. Bueno, el tema es que ahí es donde están las construcciones culturales humanas. Es decir, creaciones del hombre en el cual ella dice, esta jueza dice, no, este niñito tiene dos mamás. Oiga, pero esa cuestión, ese niñito tiene una mamá y un papá. Es que el papá fue por lo que sea, por fertilización in vitro, asistía, lo que uno quiera. Pero sigue teniendo un papá. Ese espermatozoide que fecundó ese óvulo, en las circunstancias que haya sido, tiene un origen que es de un hombre y ese óvulo tiene un origen que es de una mujer. Es decir, esa es la mamá y el papá biológico. Y no hay caso y eso es irreversible. Sí, estoy de acuerdo. Por lo pronto es irreversible. A lo mejor en 200 años más un hombre puede dar, una mujer puede dar vida sola o un hombre también puede. Pero por ahora no, no es posible. Y no es posible que dos óvulos se autofecunden y dos espermios hagan lo mismo. Por ahora no, no, ya le digo, vamos a dar las cosas en una vez así. Usted me pregunta si yo lo puedo explicar el tema este del fallo. Yo quisiera comentar a nuestros auditores que este es el caso de una señora de apellido que al marino, que fue madre de una criatura que tiene dos años. Por respecto a la criatura no voy a decir el nombre del niño, que de lo sé. Tuvo una criatura y el niño tiene dos años. Yo entiendo que la criatura nació por, creo que, no sé si por vientre de alquiler, no, 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 vientre de alquiler. Seguramente una compra de espermatozoides, ¿cómo fue? Fue fecundada y tuvo a su criatura. Y esta señora formó pareja, esto es público, por eso lo voy a decir, con una historiadora que se llama Emma de Ramón, que es muy conocida, se hizo conocida porque fue la pareja, comillas, conviviente, amida, no sé, de la que, ¿se acuerda usted de la juez Karen Atala? No entendí nada, de nuevo, por favor, pero, 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 despacito. La Karen Atala sí me acuerdo, ya. ¿Qué pasó con la Karen Atala? ¿Qué tiene que leer ella en este cuento? ¿Se acuerda que Karen Atala estaba casada con un señor abogado y tuvieron tres niñas fruto de ese matrimonio? Ya, sí. En un minuto de la vida, una familia típica, digamos, típica. En algún minuto de la vida ese matrimonio se separó. Ya. Y, evidentemente, una de las razones de la separación de ese matrimonio habría sido que Karen Atala, la juez y madre de las chicas, descubrió que ella, o se dio cuenta que ella era lesbiana. Ya. Y empezó a convivir con otra mujer en su condición de lesbianismo. Y un tribunal chileno, la Corte Suprema, le quitó, después de un juicio largo, no así nomás, le quitó el cuidado personal de las tres niñas. Sí, 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 eso me acuerdo. Ya. Y ella, o sea, su abogado recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte ordenó revertir el fallo porque le había causado perjuicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad, en conclusión, se le dio la razón a la juez Atala. Ya. En esos minutos, la pareja de la jueza Atala era esta señora, Emma de Ramón, que es la que ahora parece siendo padre de, no, madre de un niño. Esa es la historia. Entonces, pero el caso de la jueza Atala se terminó en lo que se terminó. La jueza Atala hoy día es juez de garantía. Ah, ya. Y ha tenido unos fallos bien espectaculares, bien impresionantes en cuanto a su contundencia jurídica. Porque ella fue conocida por el tema de las hijas, pero su labor como juez es una labor bastante destacada. Eso hay que decirlo todo. La intelectualidad de ella. Yo fuera de micrófono le voy a comentar un juicio muy particular que usted iba a hacer alguna, alguna, si le va a recordar algo. Bueno, ese es un que esto termina. Emma de Ramón después, no sé cuánto tiempo después, formó pareja con una señora, Tian Marino, que tuvo una criatura. Y ahora la, la, ahora parece que esa criatura tiene, como usted dice, una madre, que esta señora tiene un padre. Es conocido, pero lo tiene, porque todavía no se puede, uno no se puede autofecundar hasta donde yo sé. Sí. O sea, me cueste, me gusten a mí los hombres o no me gusten, los niños, la gente, los seres humanos nacemos de ovulos y espermatozoides. Entonces la criatura esta tiene un padre, si lo tiene. Que no, que no parece registrado. No, claro, si es un derecho de la madre el no registrar el nombre del padre. Me parece bien, no ponga nada. Pero una juez ordenó inscribir a esa criatura con dos madres. Y una madre es la madre biológica real. Y aparece como madre esta señora de Ramón, que estrictamente puede ser la pareja, bueno, está casada, comillas, contrajo el acuerdo de unión civil. Celebró acuerdo de unión civil con la señora, que me parece bien es su derecho, no hay problema. Y eso le da una condición de contratante, pero no de madre. Lo encuentro dramático, lo encuentro realmente lamentable por este pobre niño, que no sé si es hombre o mujer, no importa. Pero va a tener serios problemas ese niñito, no solamente psíquico, sino también en la formación de su identidad. Y eso te lo puedo decir desde el punto de vista de las constelaciones familiares. Oye, pero Pilar, no nos podemos extender mucho porque llevamos 21 minutos, ya se nos fue el segundo bloc. Así que yo creo que démosle una vuelta a esto, a ver si podemos comentar un poquito más esto, pero desde la perspectiva psicológica, qué es lo que va a pasar o qué es lo que me aventuraría yo a decir qué va a pasar con esa criatura al tener esta confusión tan grande de no tener una madre y un padre, por un lado, y ahora va a tener dos madres, o sea, un encuentro raro. Mira, hagamos lo siguiente, ¿qué le parece si para el próximo miércoles le damos una vuelta partiendo el programa a esto? Yo le comento los antecedentes jurídicos que tuvo a la vista la juez y usted nos comenta el tema sociológico y psicológico real, porque esto tampoco es un invento mío, ¿le parece? Podemos hacer una comparativa incluso con algunos casos que hay por ahí en el hemisferio norte, ¿le parece? Me parece, de todas maneras yo también podría aportar algunos antecedentes que pasa con todos estos donantes de espermios y el problema que se les produce a ellos después, que es bastante serio. Yo tengo un caso cercano ahí, ¿eh? Es bastante serio. Y bueno, estas son las manipulaciones genéticas, no sé si genéticas, serían manipulaciones humanas para dar respuesta a anhelos que son muy legítimos si uno quiere, pero uno tiene que hacerlos como corresponde. Mire, le voy a comentar una cuestión en la que nuestros auditores seguramente van a convenir y que todavía es bastante más anterior a esta cuestión de los parejas mismo sexo con hijos. Durante muchísimos años las parejas que no tenían hijos adoptaban, no todas, pero adoptaban. ¿Usted sabe cuál era la motivación del 90% de esas parejas? Claro, satisfacer sus propios anhelos. Eso. Claro. Yo siempre dije, porque yo tramité muchísimas adopciones en mi ejercicio profesional, oiga, yo lo entiendo, pero usted tiene que pensar en, y ahora, como se usa ahora, tiene que pensar en el bienestar de esa criatura, no en el suyo, porque querían niños de ojos verdes, de ojos negros, de pelo negro, de pelo crespo, de pelo tieso. O sea, pues usted no tiene que pensar en eso, usted tiene que pensar en satisfacer las necesidades, los intereses de ese niño. Claro, claro que sí. Entonces, con esto de que yo que soy mujer, que me quiero casar con otra y quiero tener un hijo, eso no es por el niño. Eso es una mentira profunda. Hay muy pocos que lo hacen. Así que, no, o sea, le doy toda la razón. No es un tema por el bienestar de la criatura. Eso es una mentira. Si la criatura no escogió nacer en ningún sitio. No, exactamente. Ya. Pero hay modalidades para eso y fíjate que yo creo que ahí es donde se está fallando. Pero bueno, eso lo vamos a dejar por otra oportunidad porque se nos fue el tiempo, porque nos quedan cinco segundos para despedirnos. Bueno, ya. Yo me despido antes de que ustedes, cariños a nuestros auditores. Ha sido un placer, ha sido un gusto. Ya iremos a hacer la protesta a Portales para que nos den más espacio, más rato el programa, más largo. Y, bueno, muchos cariños a cuidarse, por favor. Sí, igualmente, señor auditores, muchas gracias por vuestra atención. Y será hasta el próximo miércoles en este programa Revelando que auspicia gentilmente a SOFAR. Hasta una otra oportunidad. Muchas gracias. Chao.